El Poder Judicial le prohibió a Hugo Mendoza Choquehuanca, asesor de Elmer Cáceres Lica Acercarse o comunicarse con su pareja de iniciales AGCO de 29 años de edad Esto luego de que la joven madre interpuso una denuncia en su contra por violencia familiar El juez Aldo Rodríguez Huanqui, del onceavo juzgado de violencia familiar, dictó la medida de oficio y sin previa audiencia Debido a que el caso fue calificado de riesgo severo Como se recuerda, Hugo Mendoza fue denunciado por haber golpeado y amenazado con un cuchillo a su conviviente Luego de que ella rechazara su propuesta de matrimonio Organizaciones y colectivos como Ni Una Menos pidieron la destitución del servidor público Y anunciaron que harán plantones en defensa de la víctima Por favor comunícate con nosotros para que te podamos ayudar, para que te podamos proteger Y para que podamos hacer que este caso, tu caso, no sea uno más de tantos otros Que finalmente mañana pasado queden en el olvido La Fiscalía de Pocarpata inició una investigación preliminar contra el gobernador Elmer Cáceres Lica Por supuestamente haber instigado a la población en contra del proyecto minero Tía María Según la denuncia, tampoco estaría acatando una orden del gobierno central al oponerse a la licencia de construcción en favor de Sauder Perú El fiscal Luis Vera Oviedo investigará por 60 días El abogado Marcial Carpio Talavera es quien presentó la denuncia Y aseguró que no tiene motivación política ni es enviado por la empresa minera Para iniciar las diligencias se ha planteado citar al gobernador y pedir informes al Ministerio del Interior Sauder Perú, Ministerio del Ambiente, de Energía y Minas, de Agricultura, así como del gobierno regional de Arequipa El grupo Arequipaños por Arequipa también había anunciado que haría la misma denuncia ¿Cómo acabará esta pelea? La situación del sector de salud continúa en estado crítico Esta vez el miembro del cuerpo médico del hospital Goyeneche, Alejandro Sosa, anunció que se verán obligados a realizar otra pollada para comprar equipos necesarios para la atención de pacientes Entre los equipos esenciales se encuentran incubadoras y un tomógrafo Lo que se han propuesto en la meta de vender 25 mil polladas hasta el mes de noviembre Dio a conocer que el servicio de tomografía está terciarizado Y es ahí donde gastan de 200 mil a 300 mil soles mensuales como pago a empresas privadas Por tanto, de alcanzar la compra de un tomógrafo, todo ese dinero sería un gran ahorro para el nosocomio ¡A colaborar! Eso fue todo por hoy Si quieres saber más de esta y otras noticias, visita nuestra página web o nuestras redes sociales El Búho, la mirada del interior Gracias por ver el video